Me place ver a este hombre ruinoso sacar la cara por la raza que lo profirió, y atreverse a decir lo que tantos viejos y tantas viejas quisieran gritar. Casi me da ganas de pedirle al JNE que haga una excepción y que inscriba la candidatura de Sillones a la presidencia de la República. Hola amigos, ¿qué tal? Luego de que el expresentador Jaime Sillones haya retenido en su casa a una joven actriz por más de 15 minutos, el periodista César Hildebrandt se pronunció en su famosa columna Hildebrandt en sus 13, haciendo referencia al supuesto abolengo que Sillones asegura tener. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. El señor Jaime Sillones, el que retuvo durante 15 minutos a una muchacha aterrorizada, dice que tiene abolengo, que viene de las mejores familias, que la huella seminal que lo precede tiene un árbol ilustre de apellidos, haciendas, miriñaques. Claro que Sillones tiene abolengo. ¿Qué duda cabe? Su linaje es el de los señoritos que fueron realistas durante la Guerra de la Independencia, chilenófilos a la hora de la ocupación, civilistas cuando de simular preocupación social se trataba, pierolistas en el momento de la reconciliación aristocrática, peltranistas en el turno de Bustamante y Rivero, y apostólicos y romanos cuando Velasco les hizo temblar el esqueleto y bailar el primer baile del chino. Hablo, o sea, de los hijos de la guayaba de toda la vida. Sillones desciende de un caballo castellano y conquistador, chocanesco y ágil. Su boca procede del arcabús de sus ancestros y su racismo viene del escrotomismo del cura Valverde. Sus odios se remontan al almagrismo, que nada encontró en Chile, y su desprecio por los mestizos es el mismo de los que el Club Nacional festejaban los bailes de las debutantes, vestidas a lo varsalles. Me place ver a este hombre ruinoso sacar la cara por la raza que lo profirió, y atreverse a decir lo que tantos viejos y tantas viejas quisieran gritar. Casi me da ganas de pedirle al JNE que haga una excepción, y que inscriba la candidatura de Sillones a la presidencia de la República. Este señor de orca, cuchillo y ascensor, tendría por lo menos el coraje de ser la bestia que es, y no aceptar el disfraz que la Confiep y los consejeros mediáticos querrían imponerle. Si Sillones ganara la presidencia, volveríamos a los tiempos en que Arguedas, la madrastra, lo obligaba a comer en la cocina. Volveríamos a las haciendas serranas que tenían el tamaño de Ángsterdam. Volveríamos aún más atrás, al sacro imperio de la ley del embudo y a la exclusión. A Mauser limpio de todos los herejes. Sillones no es un machista crepuscular. Sillones es, como Hernando de la Valle lo fue alguna vez, el hombre. El que habrá de restaurar los buenos tiempos. El que nos devolverá el país inmóvil que San Martín y Bolívar quisieron refundar. Sillones es la derecha sin maquillaje, calata, melancólica y levemente apiacea. Sillones se come un canapé en el Palais Concert y escupe cuando ve, aunque sea de lejos, al cojo Mariátegui, ese comunista de mierda. Sillones ama la muerte ajena como los generales franquistas. Sillones, en suma, quiere que el Perú siga siendo la república junta al imperio que esté de moda. En el siglo XIX fue el británico, que terminó despreciándonos y optando por Chile. En el siglo XX fue el norteamericano, que siempre nos vio como el perro, que en el patio trasero no se queja. La derecha piensa como Sillones, pero es solapa como todos los pardo. Por eso arma sus cades y le dice a la gente que está muy preocupada por la igualdad y la crisis. La verdad es que eso le importa muy poco. Lo que le importa de verdad es que nadie toque la constitución de Fujimori, su esbirro más exitoso. Y que nadie se meta con las leyes del mercado, por más distorsionado que esté. Y si usted le pregunta en privado a la derecha por qué hay un monopolio cervecero y otro farmacéutico y otro periodístico, este último con el comercio a la cabeza, entonces dirá que esa pregunta revela resentimiento y que satanizar el éxito económico es cosa de terroristas. Sillones, lo que quiere es reparar a la república, no raptarla. ¿No está claro? Que no vengan Keiko Fujimori y socios de encuestas a decirnos que el centro es el camino, que los peruanos somos iguales, que el futuro es de todos. Basta de hipocresías. Solo la derecha montada a pelo, oliendo a pizarrismo primordial y sobaco ilustrado, podrá salvarnos. Sillones, presidente. Así se manifestó Hildebrandt sobre el reciente hecho en el que se encuentra involucrado Sillones. Palabras para la reflexión. ¿Qué tal te pareció su opinión sobre este caso? Deja tus comentarios en la parte de abajo. Recuerda dar like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Hildebrandt? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.